El día de hoy he rescatado Gatadores, gente que ahorita está vendiendo el culo porquetes. ¡Vamos, carajo! ¡Qué buen programa, ¿ah? ¡Qué pena me daría si Katy Sáenz se lo baja! ¡Uy, no! ¡Retomamos! ¡Retomamos! Avísame para invocar a Shenlong y así juntar nuestras bolas. ¿Qué hace de Torre y su hermano con dos pericotes? ¡Plea de pitbull! El siguiente programa de No Somos TV es otra forma de seguir explotando Gatadores. Así que apoya con tu like o también puedes irte reverendamente a la c*** de la madre, pe. Y te mando en combi nomás. Deja tu like nomás, ya, ya, ya. Ya te vi, ya, quejumbroso el c***. ¡Ay, no sale Ricardo, no sale Jorge! ¿A mí qué c***? ¿Lo ves y lo ves? ¿Se acabó? ¡Háblate, chibola, pulpichibola! ¡Qué espiritu, dios, dios, plenitud! ¡Bienvenidos a Póquer, chucha, te ríes! ¡Bravo! El único formato clandestino de No Somos TV que llega gracias a que Katy, Ricardo y Jorge no saben que tengo la contraseña del YouTube. ¡Ya nos exhibiste! Hasta el día de hoy he rescatado Gatadores, gente que ahorita está vendiendo el culo porquete. Por eso los he traído hoy acá para que nos cuente nuestros peores chistes. Repito, los peores chistes. Estos chistes son escritos y dirigidos por Mateo Garridoleca. ¡Mateo, Mateo, 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 Mateo! ¡No tienes una bomba! ¡Dinamitando la comedia peruana! ¿Cuáles son las reglas? Aquí mis Gatadores se enfrentarán en duplas y se contarán en rondas de dos varios chistes malos. Ojo, repito, malos. Son tan malos que Hitler queda bueno a su costado. ¿Sabe gente que ha muerto viendo este programa? Sí. Nos han confirmado, nos han confirmado. Sí, 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 sí. Así que si estás en UCI o estás mal de corazón, no lo veas malo. Esto se divide en rondas y creo que tenemos a los primeros Gatadores del día. Déjenmelo presentarles. Por el lado derecho tenemos a Philly Chujo con anime y sin lentes. ¡Pechi! ¡Pechi, Pechi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sorteame, sorteame, Pechi! ¡Sorteo en una casa! ¡Bien! Y por nuestro lado izquierdo tenemos a nuestro escorpión. Oscar Tito, ¿por qué pica con la cola? La cola le pica también. Oscar Tito, tú me dijiste... ¡Se le pica la cola! Oscar Tito, me dijiste que querías, fuera de cámara, leer algo de los comentarios de la vez anterior. Obviamente, tengo un comentario súper increíble heterosexual. ¡Oh, Dios! No es tuyo. El señor... Perdón, perdón, perdón. ¡No! ¡Philip, no! Bueno... El señor Oscar Tito, infravalorado. Hagan capítulos más largos, porfa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Tu hincha cosa? ¿Quién la escribe? User SH5MLS5. Ya, ya corta la mano, corta, ya, 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 mucha huevada, ya, mucha huevada. ¿Quién chucha será? En la parte de atrás ya tenemos al conocido aborto de Mónica Delta. ¡Metorra! Nuestro anémico favorito. Reemplazando a nuestro enano, Josema. Tenemos otro enano. El señor Champasa. ¡Venga! Así que, señoras y señores, creo que estamos listos para arrancar. Ustedes ya saben que esta vaina no podría arrancar sin nuestra prostituta. Así que empieza el momento de la prostituta. ¡Prostituta! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Que se muevan! Esta noche serás frío. La coneja de ventanilla. ¿Qué chucho te ha pasado, mano? ¿Por qué estás así, mi antipo? No quiero hablar. No quiero hablar. Este es para barajar y ya, muy bien. Ok, váyanse. Ya sabes, si estás en los comentarios, en vez de estar diciendo ¡Ah, qué bonito es su disfraz! Dándonos ideas de qué mierda más se puede disfrazar el capitán. ¿Quieres que se ponga un chor cachetero? Ponga abajo, yo estoy con el caca, es que se ponga un chor cachetero. Así ponlo, 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 ponlo. Ahí está, chor cachetero, chor cachetero. Muy bien, ya saben cómo funciona esta huevada. Voy a barajar, carta más grande. Empieza, pecaosa. La barajada, obviamente, me va a salir hasta el culo porque estoy medio ebrio. Pero lo importante es, carta mayor empieza. Obviamente, elige primero el que se haya lavado el grande menos el día de hoy. Puta, que asco. Sí, sí, es cardito, de hecho. No, la lengua vale también, ¿eh? ¿Qué pasó? No, digo, digo, no más, digo. Por favor, no, se fue en flor. Pulgar. Entonces, ¿quién tiene el grande más sucio en estos momentos? No explico mucho, ya sabes, ¿qué desea mi estimado Pechi? ¿Presente, pasado o futuro? Pasado. Pasado. ¿Participio? No, este, pretérito imperfecto. Chapa tu carta. Tú, mi estimado cartito, ¿qué deseas? Yo escojo presente porque creo que a Pechi no le quedan muchos años de vida. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Lo hice por mis entradas, amigo. ¿Le contagió el SIDA? Es verdad. Bienvenido al mundo del SIDA. En un espejo se lo dejan. Se rió muy bien, señores y señores. Uno, dos, tres. Poker te ríes. A sus cámaras, señores, a sus cámaras. Pechi ha sacado un 10. Como todos, no te colegio, nunca aprobaba. Sí, me agarra. Yo, cartito, nueve. Que son los hombres que se ha tirado ayer. Ayer, nada más. Ayer, nada más. Entonces empieza. Muy bien. Estamos listos. Arranca, Pechi. Ya saben, seriedad total. De los duelistas, el que se ríe con el chiste más malo, ese que pierde. Ustedes sí se pueden cagar de risa. Y gente linda también hay en su casa. Así que esto es 3, 2, 1. Cocker. ¡Chucha te ríes! Praticado. Uf. No sé si Pechi se lo quiere cachar o lo quiere hacer reír. Algo tengo que ganar. Algo tiene que ganar, hermano. O cartito. O cartito. Dime, Pechi. ¿Sabes qué hashtag usan los enanos para sus propias películas porno? ¿Qué? Hashtag se vienen cositas. ¡Imbécil! ¡Ah, claro! ¡Pero cartito! Porque son enanos y sus cositas se vienen en su cara. Me encantó, me encantó. Está corriendo la paja más chiquita del mundo. Muy bien. Los eranitos, Pechi. Bueno, no sé. Al ver a Pechi, quiero hacerle un tanque. Me inspira. Entonces, Pechi es tan pobre que moja el celular de sus compañeros para poder comer arroz. ¿Qué? ¡No! ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué linda la vea! Muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó. La primera ronda es tan fuerte. Vamos con la segunda ronda. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Vamos con el segundo chiste de la segunda ronda. Ahí ya. Retomamos. 3, 2, 1, retomamos. Retomamos. Salud, salud, por eso. Salud, salud, salud. Retomamos. Vamos con el segundo chiste de la primera ronda. Ahora sí, Pechi. Concéntranme y suéltalo a mi querido Saibaimán. Oh, Katita. Dime, Pechi. ¿Sabes cómo le dicen a la palta en África? ¡Vamos! ¡Vamos! Kate, porque allá no hay agua. ¡Bien! ¡Bien, conchazo! Ese chiste también puede funcionar para vida de El Salvador, hermano. También, también. Nos quedamos sin agua cada rato. Muy bien, Katito. Bueno, Pechi quiere competir como ser gay. Mira, bueno. Mira, dicho. Espérate, voy a comer a la p***. Pechi. Sí. ¿Sabes por qué los niños de Cerro de Pasco son muy ordenados con los colores? No. ¿Por qué? Porque guardan el amarillo en el bolsillo y el plomo en los pulmones. ¡Crueldad! ¡Señores! ¡Crueldad! Bueno. Ese chiste fue bien. Fue un chiste de damer. ¡Re contra! ¡Chiste de damer! ¡La concha! ¡Oh! Espérate, me meo, weón. ¡Un p*** azul! ¡No! Va a sacar plomo. Va a sacar plomo. ¿Qué te pasó hoy? ¡Curco, wey! ¡Droja! ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¡Oye, Cesarita, Reynando! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Sabes cuántos vecinos de Beto quisieron en esa cancha, weón? ¡No! ¡Retomamos! ¡Retomamos! Ahora vamos a la segunda ronda. ¿Ya saben quién empieza? ¿Qué termina? Ok. ¿Cómo se han sentido en la primera ronda, mi estimado? Sudado. ¿Sudado? Sí, sí, es sudado y caliente. ¿De pescado? Sí. ¡Uy! ¡Uy, qué rico! Toda la casa. ¿Sudado de marisco? Me parece interesante. Hasta que huele, ¿eh? Hasta que huele. Perdón, voy a repartir. Un apetit, un apetit, un apetit, un apetit. Estamos listos, señoras y señores. Listo, estamos listos para arrancar. En 3, 2, 1, póker. Chucha. ¡Qué es eso! ¡Oca, tita! Dime pesca. Oca, tita. ¿Sabes por qué a los pedófilos le gusta tanto Halloween? ¿Por qué? Porque el delivery le llega gratis. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, yo llevo cartito. Buena, mi querido Flaco Granda con cirrosis. ¡Uf! ¿Qué carajo? Para lo que no sé. No, no lo voy a responder acá, mi amigo de Chavín de Wander. ¡Ah! Bueno, todos saben... ¡Chavín de Wander! ¡Chavín de Wander! ¡Chavín de Wander! Hagamos una pausa porque esto no pasa normalmente. Betorro dao risa, señores. Pongan los comentarios ahorita. Betorro dao risa. Denme un supergracias para Betorro, carajo. ¡Bajo! Ahora sí. ¡Oh, cartito! Bueno, todos sabemos que Pechi es un fumador compulsivo porque su papá se fue a agujer cigarro y nunca regresó. Correcto. Entonces, ¿cuál es el único papá que tiene Pechi? ¿Cuál? El papi Loma Humano. ¡Oh, Dios! ¡Sácate de la verdad! Eso no lo abandona, Pechi. O ese se queda para siempre. Así quisiera. No, claro. ¿Estamos listos, Pechi, para hacer lo que se conoce como el rebote? Estamos casi listos. Muy bien. Mi estimado Felpudini. Adelante. Arrancas en 3, 2, 1. Póquer Territo. ¡Oh, gatito! Dime, Pechi. ¿Tú sabes cómo se llama el hermano limpio de Bruce Willis? ¿Cómo? Kevin Willis. Aprovechemos a etiquetar a Mateo Garrido Leca por haber escrito Tremendo Chitorete. Tremendo entrenamiento. Sí, sí. Ahora sí, mi estimado Tocartito. 3, 2, 1. Póquer Territo. Bueno, este chiste va en conmemoración a Akira Toriyama. Pechi, si tienes un deseo, avísame para invocar a Shenlong. Y así juntar nuestras bolas. Su rico Doki. ¿Ha visto el Doki? Doki, ¿ha visto el Doki? Claro. ¿Uno de ustedes tiene prepucio? Yo. Muy bien. El Doki se trata que con tu prepucio abraza su grande. Uy, qué rico. Y se van así del dedo. Como ese pingüino. Estamos listos para decidir quién gana. ¿Quién crees que gane? Porque hay como 300 soles en juego. 300 maracas. Se puede enfrentar a Tito. Uy, no. Pero, o sea, ¿mi voto cuenta? No. No, no, no. Así que ganó Oscar Tito. Bien. Gracias. No sé, hermano. Si no, yo no cuento ni mierda acá. Agradezco a mi tía Piedad. Anda, pide tu beca 18. ¡Misias mierda! Cambiemos. Ahora sí cambia. ¡Ha llegado la hora del segundo enfrentamiento! ¡Fuérmenos palmas! Así que, señores y señores, tenemos en esta ocasión, ajá, nuestro gatador de toda la vida, el señor Betorro. ¿Qué tal? Buena, buena. No levantes la mano. Huele a Alan. Huele a Alan. No, no, no. Ojalá ganes para que te lleve 300 soles en desodorante, hermano. Ya nuestra mano izquierda. Tenemos nada más y nada menos que la figura de la nueva campaña de Vinny Fan. El niño que regresa al cole con Ashley. El señor Chapazo. ¿Aspirás a grandezas el día de hoy? Claro que sí. Muy bien. Sí, sí, pero tengo un comentario. Uy, no. Un comentario que leer. Ah, del video anterior. Sí, sí, sí. ¡Chuche su madre! Mira, vienen proactivos porque se quieren quedar. Ajá. Cuídate, José Más. Eso sí, eso sí. ¡Vamos, carajo! ¡Qué buen programa! ¿Qué pena me daría si Katy Sáenz se lo baja? Uy, no. No, no. Yo te tengo que avisar, hermano, de que Katy no sabe que sale sin problema. Y ahora que te voy a encargar, ya no voy a cambiar la contraseña. O sea, Katy, si estás viendo esto, él no echa pasa. Es un chiquipum. Antes de continuar con esta ronda, tengo que llamar a mi señorita prostituta. ¡Protituta, prostituta, prostituta, prostituta! Viene brincando directo. Capitán, ¿podría...? Sí, por favor, mueve una colita. Vuelve, ya estás acá. ¡Muérdele, muérdele, muérdele, muérdele! ¡Muérdele, muérdele! ¡Lo mordió! Chapa, se te mordió la colita. ¡Qué rico! ¡Qué rico, mi puta! Muchas gracias. Un aplauso para la puta. Siempre comenten, ponganlo en los comentarios. Capitán es una puta, Capitán es una puta. ¡Qué riquito, eh! Ahora sí vamos a barajar y a ver quién empieza con esta ronda. Uy, qué lindo tener estos gatadores. Yo me siento, pero hermoso. El que va a elegir primero es el que tenga el calzoncillo más limpio en esta mesa. Y creo que es el señor Beto. Sí, yo tengo el limpecito. Porque su calzoncillo ya tiene hueco. ¡Puta, qué rico! Ya no necesita lavarse, ya no. Porque no tengo. Ah, no tiene calzoncillo. Entonces, por eso está limpio. En No Somos TV hacemos un llamado al señor Boston. Para que, por favor... Hay de estar en Boston. En Boston. En Texas, ¿no? En Texas. En Texas. Necesitamos urgente un calzoncillo para esos huevos. Esos huevos con héroes. Por favor, música dramática. Porque... Corazón peruano, sí. Ah, como el chavo del ocho. Ya, ahora sí. ¿Qué decir mi estimado Betorro? ¿Presente, pasado o futuro? Yo presidente siempre. De APAFA. ¿Presente, no? Sí, sí. ¿Presente? Ah, su madre. La César Vallejo tenía que ser. Tú, mi estimado... Chapaza, ¿qué necesitas? ¿Presente, pasado o futuro? Futuro. Futuro, participio, continuo. Continuo. Uy, continuo y no conmigo. Para que vean que somos educados. Somos gente que ha leído alguna vez un libro de texto. Muy bien, señores y señores. Estamos listos para levantar la carta en 3, 2, 1. ¡Levanten esa huevada! Ahí está. Betorro tiene un 6. Le faltan otros 2, 6 para ser la bestia que... Somos un 69, amigo. ¡Uy! Chapaza tiene 9, son un 69. Dios mío. Oh, qué sexy. ¿Qué se siente tener los huevos de alguien en la cara? Me trae recuerdos. Todavía le dicen, apichangueado me parece. Muy bien, arrancamos con el señor Chapaza. Permítame pasarle las cartas. Estas cartas son hechas gracias a nuestro apiciador Tesla. Así que ya sabes, compra tu carro en Tesla. Compra tu carro en Tesla ahora, compra tu carro en Tesla ya. Así que arrancamos en 3, 2, 1. ¡Póker! ¡Chucha! ¡Te ríos! Señor Betorro, este es un chiste histórico. ¿Tú sabes qué cosa le echa José Antonio de Sucre a su comida favorita? No, ¿qué? Su crema. ¡Puta, qué imbécil! ¡Qué imbécil! Ahora sí, vamos contigo, Betorro. Dale, metimos bruja vieja. Bye. Lito. 3, 2, 1. ¡Póker te ríes! Todos se ubican en Street Fighter, ¿no? ¿Han visto Street Fighter? Sí, sí, sí. ¿Todos han jugado a Street Fighter? Buenas, ¿no? Claro, este... Si Chun-Li tiene razón. Chun-Li. ¿Chon-Chon-Li? Pichul-Li. Pichul-Li. Lo que le gusta. ¿Tú sabes cómo llora el hijo de Ryuk, de Street Fighter? ¿Cómo? ¿Cómo llora ese mío? ¡Abu-ken! ¡Abu-ken! No, ya este programa ha llegado a una capa más abajo. Se podía. De la comedia. Se podía. Es el subsuelo de la comedia. El inframundo. Muy bien. Se podía, se podía. Muy bonito. Ahora sí, mi estimado Umpa-Lumpa de cono. Vamos. ¿Estás listo? Estoy listo. Muy bien. Suéltale. 3, 2, 1. Póker te ríes. ¿Tú sabes qué hace Betorro con su hermano cuando pelean con cartones? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pelea de almohadas. Andrea Llosa se está riendo en su casa, señores. Lo máximo. No, no. Está bien. Pelea de almohadas. ¿Qué hace Betorro y su hermano con dos pericotes? Pelea de pitbulls. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Betorro, perdón. ¿Qué recuerdos? Muy bien, Betorro. ¿Estás listo para la réplica? Estamos listos. Muy bien. Nuestro replicante está listo. Entre 2, 1. Póker te ríes. ¿Tú sabes, amigo chapas? Todos se ubican a Batman, ¿no? ¿Han visto Batman? Sí, 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 sí. ¿Sí te acuerdas? Ya. ¿Tú sabes cómo va Batman al funeral de Alfred, su mayordomo? ¿Cómo? 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 Batiste. Los juegos de palabras están presentes. Eso me importa. Están muertos a mí, pero... Claro, Bet, triste. Me siento Madame Curie. Señoras y señores, llegó el momento de hablarles de Palm Bed. ¡Vamos, Palm Bed! ¡Vamos, Palm Bed! La casa de apuestas online con las mejores promociones para los amantes del casino. Palm Bed tiene un increíble bono de bienvenida con el cual pueden duplicar su primer depósito hasta 500 soles. Pero eso no es todo. Adicional de eso, le regalan hasta 200 free spins para que disfruten de los mejores juegos de casino. Ya sabes, Palm Bed, la palmera que necesitas. Encuentra tu lugar bajo la palmera con Palm Bed. ¡No! ¡Palm Bed! ¡Palm Bed! ¡Palm Bed! ¡Palm Bed! Que empiece con los cocos, no son los chiches humanes. Ya sabes, si quieres auspiciar, escribe al Instagram de No Somos TV. Yo quiero meterme a Pocor Terríguez. Y nosotros estamos dispuestos a aceptar lo que venda. Pollo, ballina, no importa. Nosotros queremos. Claro que sí. Sí, señores. ¿Estamos listos para la segunda ronda? Sí. Y obviamente la segunda ronda llega gracias a mi mano, ¿no? Mi mano que me la he lavado. ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¿Alguna de plata puedo ser caridad? ¿Qué caridad, chicos? Es que lo veo pobrecito. No, 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 no. Tenemos un momento. Te necesito para vivir. Te necesito para vivir. Amigo. Una loquita, una loquita, pe. Una loquita, pe. Eso vale tu pavita. Una loquita. Eso vale tu muñito. Muy bien. Bravo. ¡Buenas manos! Señoras y señores, vamos por la segunda ronda. Empieza Chapaza por ser el mayor, aunque parezca el menor. Así que, señoras y señores, 3, 2, 1, Poker de Ríos. ¿Tú sabes por qué en la selva está Madre de Dios? ¿Por qué? Porque más abajo está Susiquitos. Bien, Galape. Susiquitos. La gente de la selva está reventando con este chiste. Ya, buen chiste de Mateo. Explosión de Iquitos. Explosión de Iquitos de Mateo. De su tía en Mateo. Explosión Tarata. Ok, ahora sí. Vamos a seguir. La réplica de Betorro en 3, 2, 1, Poker, Chucha, Terri. Entonces, ¿tú sabes por qué un cubrebocas cuesta más que un paracetamol? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mascarilla. Mano. Canservero se ha levantado de su tubo para decir barras. Un huevo, un huevo. Bien, bien. Son mascarillas. Son mascarillas. Ahora sí, Bebé Sinclair. Devuélvesela. Beto. Dímelo. Atención. Uy. Por favor, no, distancia. Distancia. Firme. Firme, firme. Firme. Descanso, descanso. ¡Hola! ¡Mata a los rubik! ¡No! Por favor. Atención, güey. Atención. Presta atención. Melón y melames. No, ya empezamos ya. Vamos, adelantala. Melón y melames tocaron canciones de maná. Melón tocó rayando el sol y melames la chula. Hermosa referencia. Oye, esto es frío. Al rock and roll mexicano, amigo de México que nos están viendo en este momento. Esto es frío. Tóquennos la chula. Pero me gusta a mí la canción de maná esa, la que canta en los Muppets. ¿Cuál? Maná, maná. Tú, tú, ru, ru. Maná, maná. Tú, tú, ru, ru. Maná, maná. Hermano, me acabo de decirle un cuarto huevo por tu culpa. Escuchaste, güey. Ahora sí, Vector. Claro que sí. Dale una. ¿Ustedes ubican Salserín? ¿Han escuchado Salserín? Sí, Salserín, claro. Qué buena, buena, buena orquesta. Buena, buena. Ahorita están haciendo rapi. Sí, creo que sí. Sí. ¿Tú sabes qué salsa baila el bebé salsero? ¿Qué? ¿Cuál? La salsa Baby Q. Ay, Dios. No, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Este segundo encuentro lo acabo con cinco huevos. Y que lo jueces ser malo. Oh, buena, me sudo Sil, buena. Este, metí mucha pasada. ¿Estás listo para darle algo más? ¿O ya está todo cero? No, tengo dos soles más. Y con eso, estamos listos para decidir quién Chucho es el ganador. El ganador a dedo de esta huevada es el torre. Es hora de ir a nuestro último encuentro. ¡Veo! Eh, amigo, tomamos tus tres soles, ¿por qué no llores? Oh, ese es mi plasto, baboso. Está mal. Es lo único que anda con efectivo. Retomamos, retomamos. Esta es la última ronda para ver quién es el ganador en póker. Te ríes. El único contenido de No Somos TV que no le teme a los besos negros. Es momento de arrancar. Así que, ¿dónde está mi prostituta? Prostituta, prostituta. ¿Dónde está la puta? Peludita, como me gustan. Qué rica, qué rica, qué rica. La verdadera, las conejas son peludas. Ahí tienen las ladillas. ¡Puta, qué asco! La liendre. Afeite, cuando vaya a un trocadero. Es mi consejo que te doy, porque tu amigo el caca es hoy. Estamos listos para decidir quién chucha arranca. Último encuentro. Lo baraje hasta las huevas, pero espérate, lo barajo de nuevo. Mira cómo lo barajo. A ver, a ver. Mira cómo barajo la barajada que hice. Ah, ¿seguiste? Ya. Betorro, al demostrar tu imbecilidad por la época paleolítica, tú eres el primero en arrancar a elegir qué necesitas. ¿Presente, pasado o futuro? Futuro que no tengo, amigo. Futuro. Me he spoileado. Me he spoileado la carta. No, no te preocupes, mi estimado. Y tú, mi estimado Cartito, rejó el pasado. Porque en el pasado eras feliz porque no conocía a Betorro. Eso dicen todas. A la mierda. Este último encuentro empieza, pero con la verdadero veneno del señor Cartito, conocido por su veneno. Así que en 3, 2, 1, Poker, te ríes, enseña sus cartas. Betorro tiene un 10. Como su conteo de moglovina. Yocartito tiene 8 amantes. No, fíjate. ¿A quién no somos TV? 8 amantes, ¿a quién no somos TV? Solo acá. Y voy a decir los nombres ahorita. ¡Oh, no! ¡No, no! Tienen pareja, tienen pareja. Al toque nomás, chapen sus cartas. Empieza nada más y nada menos que nuestra Mónica Delta de Morales Duárez. De Betorro, nuestra bruja vieja. ¿Estamos listos para arrancar, Betorro? Estoy ready. 3, 2, 1, Poker, chucha, te ríes. Ya, este... ¿Sabes por qué? Después de una invasión zombie, los zombies pueden, este... Cada 20 años desaparecen. ¿Por qué? Porque son biodegradables. Betorro, acabo de saco... ¿Te doy una oportunidad más? ¿Quieres...? ¿Tú eres film, no? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Como tu bolsa de 20 céntimos. Bien, 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 bien. Desde un feo se desgrada. Tú ya naciste desgrada, mi estimado Betorro. Ahora sí, vamos. Nerfeado por la vida yo. Ahora sí vamos, un cortito con la réplica. 3, 2, 1, Poker, te ríes. Bueno, Betorro acaba de mudarse, dejó de vivir en los puentes. Entonces, ¿por qué Betorro es tan fanático del Photoshop? ¿Por qué? Porque su casa es de Adobe. Combinando tecnología con marginalidad, señoras, en un solo chiste. Y mi comida es de atopo. Y mi comida es de Illustrator. Muy bien. Él sigue, él sigue rebatando. Él va por la vida. Esa es la única comida. Bueno, es que eso fue buena, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora sí, Betorro, ¿tienes réplica? Sí, sí, claro. Ya, dale una más. Dale una más. ¿Tú sabes qué dijo un granjero que recién acaba de abrir su negocio y se compró su primer cerdito? ¿Qué dijo? Mi primera chancha. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Señores, si su casa no se están riendo es porque les advertí que los chistes eran muy malos. Muchas gracias a Mateo por... ¡Máteme, máteme! Pechi le está reventando la mocha. ¡No! Ahora sí, Oscar Tito, por favor. Haz que la comida, pero no llegue a otro nivel. Betorro, ¿por qué te dicen actor ganador de la academia? ¿Por qué? Porque hoy te llevarás un Oscar a tu casa. ¡Esta! ¡Uuuh! A Betorro le van a sacar su caca, para los que no entendieron. Bien, bien, bien. Oye, chévere. Junto estoy estreñido. Un cacadero. ¡Oh, Dios! No cago hace tres días. Esta noche se lo he hecho. ¿Qué vas a cagarte si no comes, pendejo? Puro pedo, Betorro. Ay, carajo. Ya, terminamos esta ronda de mierda porque... Porque ya terminó, ¿no? Ahora sí vamos a la segunda ronda, ¿ya? Ay, ay, ay. Me gustaría repasar mis líneas, pero prefiero terminar esto primero. Ahora sí, señores, señores. ¿Quién arranca? Yo, yo, yo. Betorro, todo arranca por el más marginal. En casita, ya saben, coman su calchita. Y presencien este segundo encuentro, la segunda ronda de este último encuentro en 3, 2, 1. Póker, chucha, terrible. Ya, gente, conocen Estados Unidos, ¿no? Yo, yo, yo no conozco. Yo no, no, yo tampoco. Yo no, yo tampoco. Pero, este... Pero ustedes saben, ¿cuál es el postre preferido de la gente en Texas? ¿Cuál? La Choco Texas. Es como Ica, me dices. Ahora tenemos la Choco Texas de Pecana. La Choco Texas de Limo. Ahora sí, Oscar Tito, por favor. Suéltanos esa mierda que tienes ahí. ¿Por qué los niños mexicanos le quieren meter monedas a Betorro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un cochinito. No, 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 no. No, le dio la de ñoño. Está como ñoño. No, estábamos, estábamos. Se va al baño porque... Estábamos que se mea, se mea. Perdón, perdón, perdón. Fue bueno, fue bueno. Me da hasta que de risa, Juan. Hace tiempo no me da... Vamos a la siguiente ronda, Oscarcito, por favor. Me toca a mí. Ah, no. ¿Te toca a ti? Claro. ¿Quién te toca? Oscar. No, yo me toco solo, amigo. Sonó más triste, creo, pero bueno. Sí, 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 sí. Nadie lo dudo. Ahora sí, Betorro, suelta tu veneno. 3, 2, 1, póker, chucha. Te ríes, misión, te mierda. ¿Ustedes saben cuál es el hobby preferido de Kross, el futbolista alemán que ahora juega en el Real Madrid hasta ahorita? ¿Cuál es su hobby favorito de Kross, de Toni Kross? ¿Cuál? La motocross. Un minuto de silencio para la persona que se ha muerto con ese chiste. Oscarcito, por favor, da una réplica. Da el tubular, saca. Betorro. ¿Cuál es la profesora más golosa? ¿Cuál? Mis Nachas. ¡Oh! Vemos un boomerang, señoras y señores. En vivo lo acaban de ver. Es un boomerang, señores y señores. Le pega Betorro, lo tiene de nuevo. ¡Déjate, déjate, déjate! ¡Ya, la mierda! Son sus nalgas. Por eso se agacha darle un beso negro. Y ahora sí. Ok, señores y señores, se ha llegado el momento de deliberar. Pero este momento de deliberación no puede ser así. O sea, tengo que llamar a mi prostituta. ¡Prostituta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le han hecho al profesor Otto, carajo? El conejo ha traído el premio. El premio está acá en mi mano. Porque hay mucha gente que ustedes dicen que acá está metiendo flogoro que 300 lucas, 300 lucas. ¡Mano! ¡Mano, mano! ¡Mira este bigotón! ¡Chuchas de sus madres! ¡Míralo, míralo! Mi abanico. ¡Billante! ¡Vuelve, vuelve para que aprenda! Muy bien, señores y señores. El ganador del día de hoy se lo lleva todo. Así que ha llegado el momento de deliberar. Ustedes en los comentarios pongan quién es su favorito. Igual no los estoy leyendo. Pero algún día, ¿no? Vale la pena soñar, ¿no? Así que ha llegado el momento. Tenemos la decisión tomada. Quiero esperar un ratito. ¡Ahora sí! La dejo de hacer larga porque también la tengo corta. Soy chiquito. Un poquito. O sea, Oscar, ¿te dio boquera? ¿Quién es el ganador? Nada más y nada menos que... Oscar Tito. Gracias. Así que nos vamos con los 100. 200. Y gracias por ver Poker Te Ríe. ¡Qué balón! ¡Cuánto! ¡Qué balón! ¡Qué tamaño! ¡Qué tamaño! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! Esto fue Poker Te Ríe. Ya sabes, comparte. Dale like. En vez de ver porno. Mira esta huevada. Compártela con tus amigos. piratea, la lleva hasta donde chuchas hermano y por favor, comenta, da like y auspicianos, porque queremos ser el programa más auspiciado de No Somos TV ¡Vamos! ¡Vámonos antes que me reclame su cien!